Digo, hay que parar, ah, venga. Ella subió a su habitación Y a su madre no le dio rato Su madre subió poco después Y cuida mía, te encuentras bien Oh madre, madre, te he de contar Que mi dulce amor no volverá Me corté todo y yo le amé Pero él se marchó con el rey Hay un hogar en la ciudad Donde a mi amor le gusta estar Más de una chica viene ahí Les dicen cosas que nunca ven Llegó su padre de trabajar Dijo hija mía, te encuentras mal Tuve a animarla la habitación Su cuerpo colgaba sin revisión Dijo hija mía, te encuentras mal Con su navaja la bajo Y en su agonía le escucho Cada una fría y azul De marmolís como la lluvia Una paloma en mi pecho habrá Que por el amor me fui Todos sabrán